Cinco días de este, el onceavo mes de el año 2020, de este, el penúltimo, el penúltimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, de este año de verdad que, pues luego, muchos, pero muchos desearíamos o deseamos, créeme, que ya, que ya se acabe. Porque es un año que, créeme, no ha sido positivo para el resto de mexicanos, pero el resto de mexicanos, para otros, por supuesto, que, pues, ha sido su año, pero, pues bueno, es un año difícil, difícil, complicado y preocupante en temas financieros, en temas de salud, en temas sociales, en temas, híjole, querido auditorio de educación, corrupción y, por supuesto, inseguridad. Es triste y lamentable, pero a pesar de los esfuerzos, a pesar de los esfuerzos que usted conoce, los discursos que usted escucha de los diferentes gobiernos y principalmente del gobierno federal, de acabar con la corrupción, de acabar con la inseguridad, esto sigue, esto no para, esto, de verdad, se sigue registrando en todos los rincones del país, en los diferentes municipios, de los diferentes estados de México, de nuestro país, de nuestra república mexicana, querido auditorio. Así, los criminales, haciendo de las suyas, los criminales, por supuesto, de aliados, de aliados con las autoridades, en muchos de los diferentes lugares, donde incluso los habitantes, donde los propios pobladores lo denuncian, denuncian, pues, estas alianzas entre criminales y autoridades, denuncian de cómo luego la propia autoridad, la propia autoridad le abre camino para cuando van en busca, en busca, desde luego, del control de las diferentes plazas, de las diferentes comunidades o municipios, y así, así lo denuncian, hablan de autoridades policiacas, tanto municipales, estatales y federales, que luego, por allí, se les ve en compañía de estos, de estos grupos, de estos grupos organizados del crimen triste y lamentable, pero bueno, una realidad, una realidad que se ve, que se vive en los diferentes rincones del país, repito, y que ha dejado, esto, ha dejado miles y miles de muertes, así, en el país, miles y miles de personas que han sido asesinadas a manos del crimen organizado, personas, personas, luego, de bien, personas que trabajan, personas honradas, personas que se ganan la vida, dedicados, desde luego, al trabajo, créanme, muchas, muchas familias que luego han sido afectadas, han sido víctimas de los criminales, porque los criminales hacen de todo, extorsionan, le van y le quitan lo que usted, lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio se ha hecho, lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio se ha ganado, querido Victorio, le quitan su patrimonio, ¿sí?, para ellos mantener y seguir con sus grupos criminales, con sus células, con sus, valga, operaciones ilícitas, querido Victorio, las extorsiones se ven en todos lados, y por, a todo mundo, luego, por allí, pues, le quitan, le quitan desde el comerciante de abarrotes, desde el locatario en un mercado, le quitan al productor, del limón, del mango, a todos los productores, los obligan, los obligan a que les tienen que entregar una cuota, una cuota, ya sea mensual, o en muchos de los casos, por kilo, cuando, por kilo o caja, cuando son productores, en este caso, de limón, o de otros productos agrícolas, es triste y lamentable, pero bueno, esto es una realidad, es una realidad que se vive en nuestro país, una realidad que se vive, que se vive en los diferentes rincones del estado de Michoacán, pero que se ve más, de verdad, se marca más en aquellos lugares que ocupan los primeros, ¿sí?, los primeros lugares en temas de corrupción, y es, este, es uno de los casos en el estado de Michoacán, el estado de Michoacán, el estado de Guanajuato, entre otros estados, son estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción, y ahí está, triste y lamentable, pero pareciera, como se los he dicho luego, pareciera que fuera un requisito el tener que ser corrupto para poder formar parte de un gabinete, de una administración, así, como usted lo escucha. Hemos visto como elementos de tránsito, desde luego comandados por su titular en el estado de Michoacán, Jorge Alvarado Cerrato, este personaje, que presume a los cuatro vientos ser compadre del titular del Ejecutivo de Michoacán, y que obliga a los propios elementos de tránsito en los diferentes lugares, delegados y demás, a que tienen que entrarle con su moche. Y, por supuesto, estos, pues, tienen que conseguirlo extorsionando, extorsionándolo a usted, querido auditorio, sacándole dinero de donde ellos creen y dicen, aunque usted dan de bien, aunque su vehículo lo tenga en regla, ellos le encuentran argumentos y tienen que cumplir, ¿sí?, porque tienen que cumplir con lo que les corresponde para estar y seguir con trabajo, y estar bien, por supuesto, con el patrón, con el jefe, así, como usted lo escucha. Y, por supuesto, pues, como luego, pues, tienen aspiraciones a seguir por allí viviendo de ello, pues, también este recurso que luego se hacen llegar, querido auditorio, de manera ilícita, lo invierten, como en estos casos, en este momento, en la campaña de un candidato, de su compadre, de lo demás. Hacen compromisos, pues, para seguir, como luego se dice, viviendo de la ubre, como luego se dice popular, popularmente. Es triste y lamentable, pero bueno, hasta ahora nos damos cuenta, hablando del estado de Michoacán, hasta el día de hoy, vemos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se toma la molestia de, por allí, investigar, que, valga, haga una recomendación, quién sabe, pero, cuando menos, hacen que están investigando un tema que se registra por allá en el municipio de Tangamandapio, en el bajío del estado de Michoacán, un tema donde intentan extorsionar, donde intentan extorsionar, por allí, a un conductor, al el conductor, por allí, pues, de una motocicleta. Pero una persona, un ciudadano llegó en su defensa y no, no permitió que esto, que esto se diera. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego de este hecho, que incluso fue denunciado en este espacio informativo, y, por supuesto, que la nota se encuentra en el portal de noticias noventargados.com.mx, pues, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos toma cartas en el asunto, en ese, en ese tema, que, cuando hay bastante, bastante tela de dónde cortar en la dirección de tránsito del estado de Michoacán, repito, que encabeza Jorge Alvarado Cerrato. Y, bueno, hablando del tema de las elecciones allá en los Estados Unidos, pues, bueno, pues, Biden o Biden, Biden ya se hace y se siente, pues, ya presidente. Biden casi ya tiene en sus manos, pues, el triunfo, el triunfo de estas elecciones allá en el vecino país del norte. Trump, Trump incluso habla y dice, declara que, pues, se vendrá una crisis, se vendrá una crisis de, de, pues, llegar al poder Biden. Así como usted, como usted lo escucha. Biden lleva la delantera ganando por allí ya, más terreno, cada vez más, más terreno. Recuerde que se necesitan doscientos setenta distritos para poder, para poder ganar, para poder ser el triunfador en las elecciones allá de los Estados Unidos. Por supuesto que Donald Trump ha dicho que irá a los tribunales porque para él se ha cometido, sí, allí, pues, un fraude. Así como usted lo escucha. Porque dice que no, no está de acuerdo con los resultados que hasta ahorita lo desfavorecen allá en los Estados, en los Estados Unidos, en este vecino país del norte de México. Así que, pues, bueno, si los problemas se agudizan allá en aquel país, recuerde, recuerde una cosa, que mientras a los Estados Unidos le da una gripe, a México le da una pulmonía. Esperemos de verdad que las cosas, pues, queden bien, queden bien en todos los sentidos porque hay grupos, grupos que apoyan a uno o a otro o a otro de los candidatos que incluso ya han dado muestras por allí de desmanes, que han dado muestras de inconformidad, muestras de que, pues, si no están de acuerdo, pues pueden incluso por allí desestabilizar. Allá en aquel país, incluso recuerde que estos allá en aquel país todo mundo luego tiene armas, armas de diferentes tipos. Recuerdo, recuerdo, y no sé si usted también lo debe de recordar, querido auditorio, seguramente, cuando un sujeto, imagínese, salió a las calles allá en los Estados Unidos con un camión de esos tipo, oruga, o sea, tipo con cañón y todo, más o menos allí, a las calles disparando, disparando a diestres índices porque, pues, era propietario de esa arma y, pues, el desquiciado hombre, pues, con problemas personales y demás emocionales, por supuesto, sale con esta arma, con este vehículo a las calles a disparar. Y así, como esa arma tienen de todas, muchas, muchas armas y, por supuesto, pues, mire, recuerde, es el país más consumidor de drogas, que consume drogas de todas, de todos los países, de todos los que, pues, le hacen llegar allí, principalmente, pues, uno de los que son puente, pero además, que, pues, allí abastece de droga, pues, es México, México a los, a los Estados Unidos. Así, imagínese usted, una persona, no, pues, cuando anda en malas condiciones en todos los sentidos y con un, con algo que lo, por allí, pues, lo incite a hacer cosas, puede, allá, pues, haber problemas serios, pero esperemos de verdad que los propios políticos, los propios partidos, los diferentes actores en este proceso electoral, lleguen a buenos acuerdos y que queden, dejen las cosas bien, por el bien de aquel país que tiene millones y millones y millones de migrantes, de todo el mundo, de todo el mundo, pero, en fin, y que, por supuesto, con estos temas, de manera inmediata, de manera inmediata, pues, causa, allí, eh, inestabilidad, desestabiliza el tema económico, y todos, y todos, de verdad, en todo el mundo, tan solo, tan solo, en estos días, el peso mexicano ha perdido terreno, tan solo en estos días de, dimes y diretes, y que, pues, que el triunfador es Biden, que el, que el propio Donald Trump no reconoce el triunfo, que habla de fraude y demás, ha desestabilizado, por allí, el peso a nivel mundial, el peso mexicano ha perdido, ha perdido terreno, pero bueno.